Música Es porque lo decimos nosotros, es porque hay gente que está intercambiando trabajo por mercadería, por lo básico para alimentar a las familias. Hola, yo soy Lorena, delegada del Polo Obrero de Mendoza, y hoy estábamos nuevamente en las calles porque estamos en una situación completamente desesperante en los barrios, la desocupación, el hambre, está creciendo de forma abismal, mientras los gobiernos siguen priorizando el pago a empresas multimillonarias y los trabajadores desocupados de los barrios populares están pasando una situación completamente crítica. Por eso nosotros estamos organizando asambleas en todos los barrios donde queremos organizarnos, donde queremos debatir con los trabajadores, con los desocupados, que están viviendo esta situación y para plantear dónde, cómo atacamos a todos estos gobiernos que están completamente hambriendo a toda la población, a toda la Argentina, a todos los barrios populares. También estamos hoy apoyando a los trabajadores de la salud porque tenemos que tener una unidad de los trabajadores y de los desocupados de los barrios porque vivimos el mismo ajuste de los mismos gobiernos. Por eso estamos acá y por eso estamos acompañando la lucha de todos los trabajadores que están reclamando su trabajo digno, sus condiciones laborales dignas y mucho más en esta pandemia donde se han visto claramente las prioridades que tiene el gobierno. Gracias por ver el video.